Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo lógicamente de la hora y el país que nos estás viendo. Un saludo, bienvenido a este Hangout en esta noche. Mi nombre es Ángeles Cuevas y me conecto desde el sur de España, desde Andalucía. Llevo ya 8 años dentro de lo que es el sector de la venta directa, el network marketing y trabajando online llevo ya unos 3 años y me dedico a ayudar a personas que quieran llevar sus negocios a internet o generar ingresos a través de internet. También soy mamá, ya tengo un niño, bueno, adolescente, ya grandecito y bueno, la verdad que me encanta trabajar por internet, me parece una herramienta estupenda, ¿no? Que se pueda llegar pues a los 5 continentes, a un montón de personas desde la comodidad de una conexión con wifi o desde cualquier sitio con conexión a internet. Me considero pues emprendedora digital, ¿no? Por decirlo así. Bueno, deciros que mi blog es blogdianetwork.com, que soy el 50% de dianetwork, junto con mi compañero Domingo Parra y también tengo otro blog que son las tres W dobles angelescuevassellado.com. Bueno, pues nada más, por mí esto es lo que os cuento, ¿no? Para que me conozcáis un poco las personas que es la primera vez que aterrizáis a lo mejor en el canal y no me conocéis. Y bueno, hoy vamos a hablar del siguiente tema que me imagino que es lo que te ha llevado hasta aquí a ver este vídeo. Es algo muy interesante, es el tema de la marca personal o el branding personal. Entonces, lo que te vamos a aportar esta noche en este Hangout, pues son nuestras experiencias, nuestros tips, nuestras recomendaciones para que desarrolles una buena marca personal a través de internet, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí esta noche un panel de panelistas impresionante, es un lujo, de verdad un honor trabajar con todos ellos. Voy a empezar por aquí la parte izquierda y os voy a ir presentando uno a uno. Tengo a mi izquierda a... él es una persona pues que lleva ya... sí, un momentito, ¿vale? Ha debido tener algún problema de conexión, Ángeles, ¿verdad? Bueno, vamos a... voy a seguir yo un poco mientras que lo soluciona y vamos a empezar con Joan. Joan vive en Tarragona, ¿vale? Es emprendedor como todos nosotros y lleva sus negocios a través de internet. Y bueno, pues le voy a pasar la palabra para que se... bueno, yo me presento también, soy Maite Hernández, ¿vale? Yo vivo en Madrid, en la parte del centro de España, ¿vale? Y bueno, pues yo también soy emprendedora, mamá de dos niños y bueno, pues hago mis negocios a través de internet y bueno. Y aquí pues está, ya te digo, Joan, que le voy a pasar la palabra para que se presente. Hola Joan, buenas noches. Hola, buenas noches, Maite, gracias. Bueno, buenas noches a todos desde ahí a donde nos estéis viendo. Yo soy Joan Banach, como bien han dicho las compañeras. Soy de la parte noreste de España y bueno, pues hace ya 10 años que, bueno, que me dedico a lo que es emprender negocios a través de internet basados en lo que sería la industria del network marketing, mercadeo de redes, empresario también tradicional, hijo de empresarios tradicionales y bueno, pues intentando o por lo menos haciendo el papel de trabajar en un proyecto de futuro, que es el tema de internet y que nos da a todos una posibilidad muy grande para poder independizarse económicamente y en tiempo de una forma muy cómoda trabajando desde casa y que, bueno, pues que todos los que estamos aquí estamos desarrollando actividades por el mismo estilo. Os paso la palabra, gracias. Hola, pues ya estoy por aquí de nuevo. Bueno, muchas gracias, Maite, por ayudarme a presentar a los compañeros. Bueno, tenemos al siguiente panelista esta noche, también una persona, pues que la verdad que es muy emprendedora, se acaba de incorporar no hace mucho dentro del equipo, se conecta desde la zona centro, igual que Maite, desde Madrid. Su nombre es Máximo y bueno, pues que os voy a contar de Máximo. Es una persona que he tenido el gusto de conocer, pues no hace mucho y la verdad que es una persona encantadora, una persona muy emprendedora y oye, me he quedado sorprendido porque es un chico que vale para todo. Mira, lo mismo vale para un roto que para un descosido. Vamos, yo me quedaba a cuadros. Sabe idiomas, aparte es una persona que hace magia, o sea, es mago, profesional. Aparte es emprendedor, es distribuidor independiente y empresario de una empresa de bienestar, salud y cuidado personal. Aparte está ahora emprendiendo a través de internet. Bueno, es increíble el currículum que tiene, lo preparado que está, así que un placer, Máximo, muy buenas noches tenerte aquí. Te cedo la palabra por si quieres presentarte un poquito. Hola, buenas noches. Hola a todos. Como dijo Ángeles, ya me presentó. Me llamo Máximo, soy italiano, llevo 10 años aquí en España, en Madrid. Y la verdad que es un currículum grande. La verdad que soy informático, algo que tampoco dije. Soy informático y llevo 6 años en el mundo del internet. La verdad me gustó mucho cuando lo conocí. Lo conocí por primera vez en Italia, pero no había la tecnología que hay ahora. Entonces en 2009 yo entré y la verdad estoy muy, muy feliz. Y bueno, sí, de verdad, trabajo en una empresa de bienestar. Hago también masaje, hago magia, show de magia y la verdad que hago de todo. Pero la verdad lo que me gusta mucho más de eso es trabajar desde internet, la comunidad de trabajar desde internet. No tener horario, no tener jefe, hacer lo que quieras, levantarte cuando quieras. Y por eso trabajo desde internet, porque lo que yo busco es toda la vida. No me gusta tener jefe, no me gusta que me manden, no me gusta que me observe cuando trabajo. Nada, tranquilo en mi casita, hago lo que quiera y ya está. Y la verdad el trabajo que estoy haciendo ahora, la verdad es muy, muy divertido. Y no, lo pasamos bien. Y ya está. Genial, tú, muchísimas gracias. Bueno, eso que se me ha quedado en el tintero, que aparte es informático, bueno, es la bomba. Esto es un equipazo, aquí lo que os ponen online, cada vez estamos que nos salimos mejor. Bueno, pues ahora me queda presentar al siguiente panelista. Él se conecta desde la región de Murcia, España, es el 50% de Dianetwork. El blog dianetwork.com lo llevamos entre los dos, etc. Siempre pues emprendemos los dos, las cosas que vamos haciendo. Y bueno, que os voy a contar de domingo, pues que es un emprendedor tradicional, más trabajador que, bueno, es increíble lo que trabaja este hombre en su negocio tradicional. Y ahora, pues, lógicamente quiere dar el salto y vivir 100% de internet, ¿vale? Que se puede lograr, pues, para mejorar lógicamente su calidad de vida. También es una persona muy preparada. Él también es, tiene, bueno, pedagogía, es licenciado en pedagogía. Y también es una persona, pues, con mucha experiencia dentro del campo de venta directa y network marketing, redes de mercadeo. Ha leído, yo creo, que todos los libros, ha habido, sí, por haber. Bueno, en fin, que nunca se termina de aprender, pero bueno, que os voy a contar. También os va a dar su aporte esta noche. Así que muy bienvenido, domingo. Muy buenas noches. Buenas noches y escuchando un poquito el perfil de todos nosotros, de todos los compañeros, esto más que un hangout parece un gabinete de anticrisis para reactivar la economía no solo de un país, sino del mundo entero. Porque tenemos un perfil brutal, o sea, ríete tú del paro, ¿no? El uno informático, masajista, etcétera, el otro empresario tradicional. O sea, creo que hemos formado un muy buen equipo, ¿vale?, para llevar a cabo este tipo de actividad. Y, como digo, es todo un lujo poder trabajar con este perfil de personas. Estoy muy, muy, muy contento de lo que estamos llevando a cabo. Y nuestra misión, como bien has dicho, es enseñar a las otras personas, a aquellas personas que quieran emprender online, enseñar cómo deben hacerlo de manera correcta para generar resultados trabajando desde su casa sin necesidad de sufrir o de pasar por todo lo que hace falta trabajando presencialmente en un empleo convencional. Bueno, aquí nuestra tarea es tanto formarnos nosotros, porque siempre hay que aprender, como formar a futuros compañeros para que aprendan a generar resultados a través de internet cómodamente desde casa. Se puede hacer porque nosotros lo estamos haciendo. Así que, nada, os cedo la palabra y muchísimas gracias por vuestra presentación. Ok, pues muchísimas gracias, Domingo. Bueno, bueno, antes que nada, que no se me olvide que tenemos un devoto de aquí de la saga nuestra de los capítulos diarios de Locos por el Online, que seguro que nos está viendo, porque hay personas que se están incorporando aquí en directo, que os lo comento, y un saludo muy especial para Giancarlo Castillo Rivera de Colombia, que no se pierde un episodio nuestro de Locos por el Online. Y, bueno, yo creo que también dentro de nada va a estar aquí con nosotros, dentro del equipo, y, aparte, lo que hace es que divulga nuestro Hangout a otras personas para que también nos vean. Así que muchísimas gracias, Giancarlo Castillo. Y ya sin más empezamos, ¿no?, a hablar del tema que toca hoy. Bueno, pues, como sabéis, el tema de hoy es cómo desarrollar una marca personal o un branding personal efectivo a través de internet. Bueno, voy a contar brevemente mi historia acerca de la marca personal o el branding personal y luego os voy a dar paso a Maite, que, bueno, ha preparado un PowerPoint, una presentación espectacular. Muchas felicidades, todo hay que decirlo. Porque la verdad que vi el PowerPoint el otro día y es que, vamos, me encantó, ¿vale? Bueno, el branding o marca personal. Lo que es el branding o marca personal, desde luego que yo no sabía de su existencia hasta que entré en internet. Y el tema del branding personal, como branding personal, nació en el año 1997, o sea que es algo muy reciente. ¿Y esto a raíz de qué? Pues a raíz de la evolución, el progreso y el desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque internet es una amalgama y es un océano lleno de peces, ¿no? Entonces, hay muchas personas vendiendo a lo mejor los mismos productos de las mismas empresas. Entonces, para mí, mi definición más sencilla de marca personal o branding personal sería que es mi ventaja competitiva, mi marca soy yo, soy yo lo que me diferencia de mi competencia. Es decir, primero me vendo yo, no vendo mis productos, mis servicios o mi plan de compensación. Es decir, el negocio soy yo. Entonces, tú tienes que siempre venderte. El tema de las ventas es muy curioso porque nadie te enseña a saber ser vendedor. Igual que en los colegios, los niños desde pequeños no les enseñan ni educación financiera, ni les enseñan a vender, aunque en realidad todos somos vendedores, porque desde que naces te estás vendiendo. O dominas tú o te domina otra persona. Entonces, no sé siempre, no es que sea una lucha, pero bueno, no sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, el tema del branding y la marca personal, yo creo que ha venido, pues, por una evolución, precisamente eso, ¿no? Para saber tú diferenciarte de los demás, ¿no? Ser esa vaca morada, ser que no haya competencia, ¿no? Y es más que todo la persona, pues, encima del producto, la empresa o el plan de compensación. Bueno, dicho esto, os voy a dejar ya con Maite, ¿vale? Que tiene preparado el PowerPoint, nos lo va a explicar y luego ya cuando ella termine con la presentación, pues, vamos a hacer un poquito una mesa de debate, ¿no? Aportando cada uno sobre el tema del branding o marca personal. Así que adelante, Maite. Vale, pues, voy a compartir pantalla y vosotros me decís, ¿vale? Si se ve bien, ¿vale? ¿Se ve? Ángeles, ¿se ve? No, dale al túnel que tarda un ratito en cargarse. Botoncito verde, pantalla completa y adelante. ¿Ahora? Genial, ahora sí. Ponlo en modo presentación, en formato presentación. ¿Lo veis viendo? Sí. Te falta activar el formato presentación. Sí, está en formato presentación. ¿No se ve el formato presentación? ¿Lo veis o no? No, creo que no, Maite. Se ve la diapositiva, pero claro, no se ve clara porque se ve detrás las letritas. A ver. ¿Ahora? No, para ponerlo en grande. Tienes que ponerlo en grande, en formato presentación. ¿No lo veis bien? A ver cómo lo podemos hacer. A ver, ahora, dale otra vez. Mira a ver dónde se pone formato presentación. Es que si lo comparten desde Google Drive, directamente desde Google. Sí, sí, lo estoy compartiendo desde Google y yo lo estoy viendo en formato presentación, pero los otros no, ¿verdad? No, no. Súbete arriba donde dice 66% y ponlo en 100. Mira, mira, una cosa, pero abajo a la izquierda has pinchado al lado de vista normal. Ya he pinchado, ya he pinchado. ¿Ahora? Vale. ¿Lo veis ahora? Algo mejor. ¿Mejor? Pero están las letras montadas, ¿no? A lo mejor. Claro. Sí. Claro. No sé cómo lo podemos hacer esto para que lo podáis ver. De igual. Mientras que se vea la información, el contenido, yo creo que es suficiente. ¿Dónde? ¿Arriba donde dice presentación sin diapositivas? En estas pestañas que hay aquí, en penúltima. Tira arriba, 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 ratón. Sí, sí. No, más para la derecha. Derecha. Más, más, más. Derecha, derecha. Más. Aquí, encima. A ver qué pasa ahí. A ver ahora. Viste el moderador. Dale al play. Nada, ¿no? Nada, ¿no? No, no, arriba, en el play. Aquí, mano izquierda, mano izquierda. Más, más, más izquierda. No, izquierda. Izquierda. A ver. Ahí, ahí, dale ahí. Dale ahí. ¿Ahora? ¿Ahora? Espérate. Que piense. Que piense. No. No, chicos, chicos. Pínchale otra vez. Pínchale otra vez. Pues yo lo estoy viendo. No lo estoy viendo. Bueno, no sé. Igual, tírale. Ya se ve bien. Ya se ve bien. A ver. A ver. Vamos a intentar. A ver. A ver. Voy a hacer una cosa. Voy a modificar esto. ¿Lo has entrado desde Google Drive? A ver ahora si me vais a ver. ¿Ahora? Espérate que tarda un rato. ¿Lo veis ahora? No. En el momento no. Tampoco. Buah. No sé qué hacer. Es igual. Ponlo como estaba ya. Si no lo doy yo, que yo lo tengo también. Ah, pues venga. Y yo lo voy diciendo. Ya está. Porque es que no sé qué pasa. Porque yo le estoy dando a compartir desde Google, ¿eh? No. No lo veis. No entero. Pues yo lo veo perfectamente en mi pantalla. Lo siento. De verdad. O si no, dale así, Maite, como está. A ver la siguiente diapositiva. Si no está muy remontada. Dale a la 2. ¿Lo veis bien? La diapo 2. Dale a la 2. ¿Estás en la 1, la 2? No, está en la 1. La 2. La siguiente. ¿Lo veis bien? No. No pasa. No pasa, ¿no? Espérate, ya lo hago yo desde mi desktop. Deja de compartir pantalla. Mira, ahora sí. Bueno, sí, bueno. Momentito, ¿vale? Que concreto ya mi pantalla. Hoy estamos teniendo todo un problema con eso. Jolín. Vaya. Tú lo tenías, Ángeles, de todas formas, me parece. Bueno, contamos un chiste. No, a ver, somos profesionales. Todo lo arreglamos en un momento, o sea que... Modo solución. A ver, un momentito. Lo siento a las personas que nos están viendo en directo. Un poquito de paciencia. Que enseguida empezamos. Bueno, esto suele pasar, pero es raro, porque yo lo estoy viendo en mi pantalla totalmente grande. No sé qué ha podido pasar, la verdad. A lo mejor, no sé. Momentito. Un poquito de paciencia. Normalmente somos más ágiles, ¿eh? Lo que pasa es que hoy somos muchísimo más ágiles. Vamos, la gente que nos sigue ya lo sabe. Pero, en fin, parece que están hoy los electroduendes por aquí dando por el saco. Está la bruja vería. La bruja vería, los electroduendes y los chiripitiflauticos dando por saco. Tantos juntos. Se han confabulado. Hoy vamos a darle... A darle... Los Teletabi no me los deje fuera, ¿eh? Que también forman parte de la fiesta. Eso era cuando yo hacía la comunión. Yo ya, eso no... Yo soy muy vieja ya. A ver. No, pero la bruja vería era auténtica, vamos. Esa sí tenía marca personal. Tenía personalidad. Bueno, chicos, ya comparto. Escúchame, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo silencio mi micro y tú lo vas explicando. Venga, vale. Esperemos que salga bien. Venga, genial. Es un momento. Silencio mi micro y lo vas explicando. O espérate, a ver. Toda la pantalla, compartir. Vale. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Bien. Me decís, por favor, si se ve la pantallita completa. Ahora, perfecto. Perfecto, Ángeles. Bueno, pues ya está. Ha solucionado. Perdonad por el retraso, pero bueno, son cosas que pasan. Bienvenidos a este hangout. Ángeles, ha ido el power... Ahora. Ahí está. Bueno, pues como os hemos dicho, bienvenidas a este hangout. Ya sabéis que, bueno, somos hashtag locos por el online, donde, bueno, pues todos los días de lunes a viernes a las 10 y media en directo, pues como estamos hoy, pues estamos dando este contenido para todos los que nos seguís. Y hoy, pues vamos a hablar de la marca personal, ¿vale? Pasa si quieres a la siguiente diapositiva, Ángeles. Y te vamos a dar, pues bueno, pues una serie de consejos, ¿vale? Para que potencies, pues tu marca personal. Empezamos, bueno, vamos a dar una pequeña explicación, ¿no? De lo que es la marca personal o personal branding, ¿vale? Y también os daremos una serie de consejos y tips para que podáis potenciar esa marca personal. Donde vamos a hablar también de cómo poder identificar tus habilidades, cuál es el medio que mejor se pueda adaptar a ti, cómo identificar tu nicho de mercado, que tienes que ser un experto en tu nicho y que no lo intentes diluir, luego te explicaré qué significa esto. Y también, pues, que dejes de que conozca a la gente ese lado que tienes tan humano, más humano, ¿no? Más cercano. Y sobre todo, para tu marca personal vas a necesitar tener un blog. Indispensable. En la siguiente diapositiva, pues vamos a ver qué es lo que significa esa marca personal o personal branding. Marca personal o personal branding, pues es un concepto de desarrollo personal que consiste en ver al individuo como una marca. Bueno, aquí hemos puesto la fotita, las fotos de todos los que componemos Locos por el Online. Falta mi máximo, claro. Pero como ha hecho magia, ha desaparecido. Y bueno, aquí lo he puesto porque, bueno, es, digamos, un ejemplo de que veáis que, bueno, cada uno de nosotros, pues somos nuestra propia marca personal, ¿no? Cada uno, pues, aunque compartimos cosas en común, como estos Locos por el Online, y algunas visiones y algunos objetivos, pero cada uno tiene su propia personalidad, su propia marca. No somos ninguno unos iguales que otros. Cada uno tenemos nuestra forma de expresarnos y nuestra forma de hacer llegar a esas personas nuestro mensaje o nuestro contenido de valor de cada uno a su estilo, ¿no? Digamos. La marca personal, bueno, pues es la forma en que comunicas realmente quién eres, pues tu esencia, en qué eres el mejor y de qué manera puedes ayudar a otros, ¿no? De alguna manera, pues, una marca personal clara hará que las personas que te puedan identificar y describirte con facilidad, ¿vale? Y aquí, bueno, pues lo único que te hace falta es crear y desarrollar, pues, una marca personal correcta, estrategia y mucho trabajo, ¿vale? Una marca personal no se hace de un día para otro, necesitas un tiempo, ¿vale? O sea, que no es que te vayas a poner hoy mismo y vayas a hacer ya un experto en la materia, ni en tu nicho, ni famoso, ni nada por el estilo, ¿no? Por eso, como hemos comentado, es tan importante que te diferencias de los demás, ¿no? Que te perciban como algo, pues, eso, que es único, que es original, que cuando te vean te digan, ah, mira, esta es Ángeles o esta es Joano, este es Domingo o es Maite, ¿vale? Y o Máximo. Y este va a ser el punto clave, pues, en el éxito de tu marca personal, ¿vale? Y ahora, pues, bueno, coge lápiz y papel y toma nota porque, bueno, te vamos a dar algunos consejos importantes, ¿vale? Lo primero, pues, eso, identifica tus habilidades, ¿no? En qué eres bueno, ¿no? Qué es eso que haces y realmente lo demás te dicen, oye, qué bueno eres en esto, deberías dedicarte a hacerlo, ¿no? Pues, hay muchas veces que, oye, tú mismo no sabes lo bueno que eres hasta que alguien te lo dice, ¿no? Luego, ¿qué te diferencias de lo demás? ¿Qué es lo que haces tú diferente que lo demás no hagan, no? Que, pues, oye, a lo mejor dentro del nicho que está de X, pues, tú sabes mejor transmitir o tú te expresas mucho mejor, ¿sabes? Que otras personas. Y de alguna manera ese, ese, llegas antes a la gente por la forma que tienes de expresarte o de hablar, ¿vale? Luego, prohibido las imitaciones, ¿no? Hay nada peor que intentes imitar a otras personas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, pues, yo que sé, la televisión, ¿no? A tantos de esos programas de música, ¿no? Que la gente, oye, pues, canta realmente bien, pero están imitando realmente a otra persona o a unos están bailando como Michael Díaz o le dan dos grititos y tal. Pero al final no les van a conocer cómo ellos son o quién son, sino porque imitan a... Entonces, pues, eso a la larga, pues, no te beneficia ni te va a hacer nada que sea tu marca personal conocida ni nada de eso, ¿sabes? Entonces, si eres bueno en algo realmente bueno, lo que debes de hacer es perfeccionar esas habilidades, ¿no? Y hacerte un verdadero experto, ¿vale? Que dentro de ese nicho te reconozcan como alguien que sabes de ese tema y que realmente le puedes ayudar en ese tema en concreto, ¿no? Ya sabes que, bueno, la gente busca muchas veces solucionar problemas y si a ti te reconocen como esa persona adecuada que va a poderle solucionar ese problema te van a pagar todo lo que les pidas, vamos, eso por descontado. Luego, tienes que identificar el modo que mejor se adapte a ti. Y esto, a ver, hay gente, pues, bueno, que realmente, pues, le gusta más escribir, ¿no? Que ellos se expresan mejor o hacen llegar a las personas o lo que quiere decir mediante la escritura, ¿no? Que le da mejor porque es tímida y no le gusta hacer vídeos, ¿vale? Pero yo en esto te diría que si hay una herramienta que es súper potente, lo mejor para tu marca personal, para potenciar tu marca personal, desde luego, es el vídeo, ¿vale? Como el vídeo no hay nada. En el vídeo ya no solamente cuando tú escribes un artículo en tu blog, ya no solamente, bueno, escribes el contenido, pero es que además con el vídeo te escuchan, pero te ven en primera persona, ¿sabes? Ven cómo eres tú, le ponen una cara, le ponen una forma de hablar, tus expresiones, tu personalidad. Y eso a la gente le gusta mucho porque es muy visual y le gusta mucho ver cómo, quién eres tú, quién está detrás y quién le está hablando, ¿vale? Luego hay gente que, bueno, pues, oye, yo reconozco que al principio yo soy muy tímida y a mí la verdad es que hacer vídeos me costaban, me costaba horrores, ¿no? Tenía un bollón de miedos, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo practicando, practicando, ya me veis cada vez voy teniendo menos miedo y me voy soltando cada vez más porque además considero que ya te digo que este es el medio que es más potente para tu marca personal. Y hay gente que, bueno, pues, aún así no puede con ello y pues prefiere hacer audio podcast que es grabar su voz, ¿no? Y contar, pues, el contenido mediante su voz para hacerlo llegar a los demás y ya está. Entonces, pues, tú tienes que ver, identificar, ¿no? En qué medio te puedes encontrar mejor, aunque ya te digo mi consejo es que hagas el vídeo, ¿vale? ¿Vale? Siguiente, vale. Y lo que te hemos comentado antes, pues eso, que tienes que identificar tu nicho de mercado, ¿vale? Tienes que saber cuál es esa actividad que vas a hacer, ¿no? Y además, esa actividad que parezca que se detiene el tiempo no te ha pasado a ti. A mí, por ejemplo, me pasa muchas veces que cuando estoy con el ordenador y con todos mis compañeros y haciendo cosas, pues, en este mundo online, pues, la verdad es que me pongo y de repente han pasado cuatro horas y no me he enterado, ¿vale? Hay otro hobby que tengo, que es, por ejemplo, la pintura. Y me gusta mucho restaurar, pues, los muebles estos que hay por la basura, ¿no? Que a veces que parece que voy recogiendo. Y me gusta cogerlos y restaurarlos y ver que, bueno, pues, de alguna manera ese mueblecito, ¿no? Cambia y tal. Y os puedo asegurar que yo cuando me pongo a hacer esas cosas que me gustan, a mí el tiempo es que parece que se ha detenido, o sea, que no hay tiempo, ha volado. Entonces, cuando tú veas que algo, que esto te está pasando, es porque realmente esa actividad que haces es la que te gusta, la que te apasiona, ¿no? Y te tiene que hacer feliz, ¿vale? Tienes que pensar si eso que estás haciendo te hace feliz o todo lo contrario, porque si es por lo contrario tienes que intentar por todos los modos, ¿no? De encontrar ese nicho, ¿no? Donde te sientes a gusto y donde realmente eres feliz y que no te importa el tiempo que te tires y no te importa si te pagan o no te pagan. Hombre, es mejor que te paguen, evidentemente, que aquí no estamos aquí para que no nos paguen, pero no sé si me explico yo que es lo que te tiene que sentir a gusto, ¿no? Y feliz con lo que estás haciendo. Bueno, la siguiente es lo que te he comentado de que no te importa lo que ganas. Es que realmente hay veces que haces un trabajo y no te importa si te lo van a pagar bien o mal, pero porque para ti es como si no estuvieses haciendo un trabajo, pues lo haces sin esfuerzo prácticamente, ¿vale? Como con facilidad, ¿no? Y además eso que haces tienes que hacerlo mejor que la media, ¿no? Que dices, jolín, soy bueno y además muy bueno y mejor que este que también lo hace, pero yo destaco porque soy diferente y lo hago diferente y a la gente le gusta más como lo expreso, como es mi contenido y llego mejor, ¿no? Y luego también tienes que saber que, bueno, tiene que ser un nicho, pues que realmente puedas ayudar a los demás, ¿no? Con lo que haces, porque realmente la gente cuando te van a comprar algo es porque realmente le vas a solucionar un problema que tienen, ¿vale? Pues de cualquier tipo, ¿vale? Hay muchos problemas. Tienes que ser experto en tu nicho y no diversificar. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres bueno en un nicho en concreto, aquí te he puesto bienestar y salud, ¿vale? Pues que te concentres en eso, ¿vale? No que empieces a picotear de diferentes sitios, porque al final lo que vas a hacer es confundir a tus receptores con esos mensajes. No van a saber catalogarte si estás vendiendo bienestar o salud o estás en marketing online o estás de, ¿sabes? Entonces tienes que ser experto, pero en una cosa, es mejor una cosa que no muchas y que no te confundas al final a las personas, ¿vale? Así que tus clientes te tienen que identificar dentro de ese nicho concreto. Es decir, ah, mira, Ángeles y Domingo, sí, sí, estos chicos hablan de marketing online, te identifican en ese nicho, pero no te van a identificar en el nicho a lo mejor para que pierdas peso o algo así, ¿vale? Así que tu marca personal siempre tiene que ser lo más clara posible, por favor. No confundamos a las personas que nos están viendo. Perdón, perdonad, que se ha entrado mi hijo y estaba gritando. Luego tienes que dejar también ver a tu lado más humano, ¿vale? A las personas, pues bueno, de alguna manera, pues les gusta ver tus hobbies, ¿no? Tus experiencias y tus gustos, ¿no? Así que ese lado humano, pues bueno, muchas veces, yo creo que casi todos los que estamos aquí, pues colgamos alguna fotillo, pues estamos con la familia en la playa o estamos a mejor, pues haciendo cualquier actividad, pues eso, para que vean que la gente, pues que eres humano como cualquier otra persona y tan normal como ellos, ¿vale? Y pues de esta manera, pues mira, si yo como te he comentado antes que pinto y restauro, pues no se pueda sorprender al ver que yo de vez en cuando cuelgo, pues un cuadrito que he hecho o a lo mejor un mueblecito o cualquier otra cosa, pues no se sorprenderá, ¿no? Que algún día, pues pueda vender yo un cuadro, ¿no? Por ejemplo, que había pintado. Y de esta manera también, pues te aproximas más a tu público, ¿no? Y humanizas, pues tu marca, ¿no? Haciéndote, pues eso, más real, más cercano, ¿no? Y luego, como te he comentado, necesitas tener un blog sí o sí, ¿vale? Porque en él vas a ofrecer tus servicios y productos, ¿vale? Vas a dar esa información detallada de quién eres, qué haces y cómo lo haces. Y vas a demostrar además que eres un experto en tu nicho y que vales lo que pides, ¿eh? Y la gente va a pagar por eso, ¿no? Por ese conocimiento que tú tienes, ¿vale? Aparte, con el blog también tienes la ventaja de que puedes compartir ese contenido a las diferentes redes sociales que tenemos, como Facebook, Twitter, cualquier red social lo puedes compartir, puedes interactuar, ¿no? Con tu blog. Por eso lo necesitas, porque además es tú, como tu tarjeta de presentación. Y aquí, pues os estoy, os voy a dejar otros consejillos también. Y otro, es que no hagas nunca venta directa de tus servicios o productos, ¿vale? Que no entres directamente a vender tus servicios, ¿no? Porque la gente eso le echa mucho para atrás. Es mejor que te vayan conociendo, que vayas fidelizando a la gente, ¿no? Y luego ya la gente, según te vaya sabiendo qué es lo que haces y te vaya considerando un experto, no te preocupes porque ellos van a ir directamente a comprar tus productos y servicios. Pero de entrada, no se lo ofrezcas directamente, ¿vale? Otra cosa importante es que utilices siempre tu nombre y apellido o nombre comercial, si es que es una empresa lo que tienes, como dominio de tu blog. ¿Por qué? Porque así la gente te va a encontrar fácilmente. Yo, por ejemplo, pues acá cada uno tiene blog.maiternandezandreu.com. Habéis visto que he puesto mi nombre y mi apellido. ¿Por qué? Porque de esa manera, a la hora de que la gente te quiera buscar, pues lo va a recordar fácilmente, ¿vale? Y además ese mismo nombre también deberías de utilizarlo en las demás redes sociales, ¿vale? Y el logo y la foto que uses, siempre el mismo también, para que no pongas aquí uno, aquí otro y que la gente al final se confunda siempre el mismo nombre, siempre la misma foto. Es lo más fácil para que la gente te identifique lo antes posible, de una forma sencilla y te encuentre pronto. Importante siempre dejar esos enlaces, ¿no? Para que, bueno, pues que la audiencia te pueda, ya te digo, acceder fácilmente a ti, ¿vale? Si te quieren comprar los productos, porque digan, bueno, pues entro aquí y lo puedo comprar, ¿vale? Que estés siempre bien visible. Otra cosa muy interesante es que cuentes tu propia historia, ¿no? Porque a la gente, pues eso, nos encantan, pues eso, las historias y los cuentos. Y le gusta muchas veces escucharte, pues eso, lo que hacemos nosotros muchas veces al principio de este Hangout. Contar un poquito nuestra historia. Y eso, pues a la gente le gusta, ¿no? Cómo han sido nuestros comienzos y tal. En plan historia es bueno, ¿no? ¿Vale? Para que te vayan conociendo un poquito. Luego, comprometete siempre con tus objetivos y ser perseverantes. ¿Cuántas personas a lo largo de su objetivo, de su meta, de su camino, tiran al final la toalla, ¿no? Porque no son capaces de superar esos obstáculos y esos retos que te van apareciendo en tu camino. Y es que eso te va a aparecer inevitablemente. Por lo tanto, siempre comprometete que si eres perseverante vas a poder sortearlos sí o sí, ¿sabes? Si es algo que quieres y que te apasiona y que quieres llegar a tu objetivo, de verdad, no tires la toalla. Y eso, ten siempre claro que a todos nos ha pasado para llegar a tener éxito y que lo tienes que superar, ¿vale? Y por último, sé tú mismo, por el amor de Dios, sé tú mismo, no te compares absolutamente a nadie. Aquí había puesto yo una fotito de Yoda, el maestro Yoda de la Guerra de las Galaxias, pero no sale. ¡Qué pena! Bueno, y hasta aquí pues todo por hoy, perdonad porque ha sido un poco aquí entre casa, ha entrado mi hijo, no me se veía tal ángeles al principio, pero bueno, creo que estos consejos espero que hayan sido útiles y que, bueno, pues que os hayan servido. Y nada más, os dejo con mis compañeros que también tendrán que aportar su propia visión y sus propias experiencias. Espero que os haya gustado. Bueno, Maite, ha estado de 10. La verdad que muchas felicidades y espérate que tengo por aquí algo para ti. Tenía más fotitos, pero es que no ha salido. No, no ha salido. Ya. Espérate que tenía aquí algo para ti. Un momento. Yo creo que Maite se merece... No, la verdad que sinceramente... Ha estado de 10 espectacular aquí entre nosotros, que nadie nos oye, es su primer PowerPoint que ha hecho ella solita. Así que imaginaros, imaginaros si este es el primero cuando haga unos cuantos más, vamos. Impresionante. Así que felicidades. Bueno, pues, ¿qué os voy a decir del branding o marca personal? La verdad que está muy interesante el PowerPoint. Yo creo que ha definido totalmente cómo llevar un branding personal al Internet. Lo que sí, yo creo que las personas que empiezan en Internet, por ejemplo, Máximo hoy me lo comentaba, que a mí también me ha pasado la primera, ¿vale? Nos cuesta definir nuestro branding personal, sobre todo cuando empezamos el Internet. Empezamos. Eso de definir quién somos, eso te cuesta la propia vida. Porque siempre tenemos ahí un miedo que nos está frenando, 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 frenando. El miedo es lo que te frena a tú desarrollar tu marca personal y tu personal branding. Y eso nos ha pasado a todos. No me digáis que no, los primeros vídeos que seguro que hayáis hecho para subirlo a YouTube. Bueno, yo me acuerdo que el primer vídeo lo hice como cinco o seis veces. No me encontraba a mí misma. Me veía una voz de pito horrorosa. Decía, esa soy yo y anda que no cuesta, o sea, vencer ese miedo de ser tú mismo y mostrarte como tú eres. Entonces yo creo que la gran barrera que debemos vencer es el miedo. Y para vencer el miedo hay que ponerse en acción. Entonces mi recomendación, cuando empieces a crear tu marca personal en Internet, que la vas a potenciar mucho con el tema del vídeo marketing, por favor no te analices ni veas tus vídeos. Eso lo dicen personas que son mentores nuestros, que bueno, que hay que hacerles caso porque están generando en Internet casi el millón de dólares y el medio millón de dólares y nos dicen, cuando hagas un vídeo no lo mires, súbelo, súbelo, súbelo como esté. Hombre, si es un vídeo de presentación o estás haciendo un vídeo de ventas, vale que hay que esmerarse un poquito más. Pero es más, nos dicen que ni los editemos y cuanto más sencillo mejor. ¿Por qué? Porque esto no es televisión. Entonces a mí me costó mucho cambiar el chip. Ahora contáis un poquito vuestras experiencias. Cuando yo empecé a desarrollar mi marca personal en el Internet y yo era nueva, claro, la tele, tú ves un vídeo, un stop de publicidad, lo que sé, y está súper currado, súper elaborado, que si la música, la letra. Y entonces yo tuve que entender que YouTube es totalmente diferente a la tele. Tiene similitudes, pero no acaba de ser igual. Entonces muchas veces cuanto más suma no te muestres, más sencillo, más como tú eres, que si recién levantado, que si con los pelos de loca, que si hoy no me he pintado, que si estoy ahora en casa. Yo creo que eso llega mucho más a la gente, conectas más con el público desarrollando tu marca personal, que si tú al principio te haces una marca personal muy trabajada, muy elaborada. Porque al final no eres tú mismo, ¿vale? Entonces siempre hay que dar la mejor versión de uno mismo, eso es que estamos de acuerdo, ¿vale? Porque a la gente no le interesan ni tus problemas, ni tus penas, ni todo eso, ¿no? Pero yo creo que siempre desde ese punto de la naturalidad y el intentar ser tú mismo y vencer tu miedo, ¿no? Ese es mi consejo para una persona que está empezando en Internet y quiere desarrollar su marca personal. Y luego el punto número dos, sí que es verdad que cuando empezamos a desarrollarnos a través de Internet, es algo que ha dicho Maite, muy interesante, que tienes que no diversificar, así como aquí aconsejamos que cuando quieras generar ingresos hay que diversificar, en el tema del branding personal no, hay que centrarse muy mucho, aunque por el camino te vas definiendo, porque al principio no sabes exactamente, pero sí que es verdad que Maite nos ha dado unas pautas muy buenas, porque realmente si tú haces de tu pasión y tu hobby una profesión y te monetizas a través de Internet que tienes la oportunidad y más con un blog hoy en día para llevar tu mensaje a todo el mundo, pues imagínate qué privilegio y qué lujo se puede generar aquí una comunidad de personas felices ganando dinero, que bueno, eso sería la bomba. O sea que realmente, bueno, eso es lo que yo puedo aportar. Pues nada, Joan, o si querés, bueno, os voy dando los turnos, ¿vale? Joan, ¿qué nos aportarías en el tema de la marca personal? Bueno, pues básicamente yo, mi experiencia con la marca personal es, podríamos decirlo reciente, ¿no? Dentro de lo que es el tiempo que llevo en los negocios en Internet y yo era de los que, primero, potenciar la marca para la compañía que estabas afiliado, para la compañía la cual, pues bueno, ofrecías los productos que fueran y siempre era de, primero la marca y después yo como persona, ¿no? Entonces, me di cuenta de que el hecho de siempre tener la marca presente y no tú como marca personal, pues hace que las personas quizá no confíen en ti o les cueste más confiar en ti porque realmente lo que estás vendiendo es una marca externa a ti, ¿vale? Y en este mundo lo que se trata es de hacer los negocios con las personas, ¿no? Al final, las personas no se unen a empresas, se unen a personas, ¿no? Entonces, si yo como persona no me defino como mi branding personal, que soy yo tal y como soy, pero definido y plasmado pues con una imagen en Internet, pues difícilmente la persona o el prospecto al que tengo enfrente, pues le costará creer, pues bueno, pues creer en mí, ¿no? Yo quizá creerá primero en la marca que estoy ofreciendo o el negocio que le estoy ofreciendo que en mí, ¿no? Y eso, en parte, pues no creo que sea demasiado positivo porque la relación con esa persona será conmigo, no directamente con la marca, ¿vale? Entonces, hasta que no entendí bien ese concepto del Internet Marketing, de crearte tú, marca personal, como persona, o sea, tú ya eres tú, pero además darle una imagen a ese tú. Pues a partir de crear yo mi marca personal es cuando empecé pues a tener mejor resultado, a que las personas contactaran conmigo cualquier producto, cualquier recomendación o cualquier cosa que a ti te parece correcto, las personas que te siguen por tu marca, pues es más fácil darles a ofrecer y darles a, bueno, a compartir aquello que a ti te ha parecido bien, que te ha dado resultado y estas personas, pues lógicamente, pues confiarán en ti porque tú eres referente, porque tú has creado tu marca y eso pues llega a las personas, ¿no? Entonces, mi primera personal branding pues fue, bueno, pues mi apellido cambiando una letra y sí, resultó, pero por culpa de interferir mi marca personal con la marca de una empresa de una empresa que, pues, por desgracia no cuajó el negocio, pues se vio afectada mi marca personal, ¿no? Entonces, ahí es una recomendación que os quiero dar cuando queréis una marca personal no mezcléis la marca o el nombre de la empresa con vuestra marca. ¿Lo podéis mezclar? Sí, pero no lo podéis mezclar de cara a ponerlo en vuestro blog. Al final es con las personas que están suscritas a vuestro boletín, etcétera, etcétera. Ahí les vais introduciendo, les vais enseñando vuestros productos. Pero no de buenas a primeras mezcléis vuestra marca personal con la marca de la empresa. No, porque primero es vuestra marca y a partir de vuestra marca vais vosotros a diversificar como queráis a vuestros prospectos o a vuestra lista, ¿no? Entonces, yo fui evolucionando mi marca personal, pues, le cambié totalmente la imagen y a día de hoy es otra marca mi marca personal que es mi nombre y apellidos. Sobre todo eso, ser, si puede ser, nombre y apellidos porque eres tú. No somos artistas, no somos actrices, no somos actores, o sea, somos nosotros mismos transformando, pues, en el mundo virtual, pues, nuestra imagen como persona, pero aplicándola a internet, ¿no? Así que hay que conservar el nombre. Esa es mi forma de verlo, ¿no? No te puedes poner un nombre artístico. Sí que lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer, pero ya no eres tú, ya no eres tan original como tú, ¿no? Entonces, nombre y apellidos, dominio, nombre y apellidos, que seguramente, pues, será difícil también encontrar un dominio que esté cogido con tu nombre y apellidos. Bueno, si eres Fernández, Gómez o, bueno, de estos que abunda bastante, pues, bueno, tendrás que hacer como Maite, que ha hecho HD, que me he quedado con el dominio de su blog y, pues, pues, básicamente esto, créate una marca personal porque es que es la base de todo. O sea, es el, son los, ya no los pilares, sino los fundamentos de crear tu negocio en internet y a partir de ahí edificar, edificar todo lo que es la estructura en cuanto a lo que decidas realizar realizar o a la empresa o al negocio o a lo que sea que decidas unirte. O si quieres... ...del tu máximo, por ejemplo, es mago, pues, y tu mazo es mago... Te has quedado pillado. ¿Que me he quedado pillado? ¿No me escucháis? ¿Se me escucha o no? ¿Sí? Vale. Lo que decía, pues, Máximo, que, por ejemplo, que crea su marca personal y hoy decide, pues, ofrecer productos de bienestar y mañana decide de hacer unos videotutoriales con trucos de magia, ¿vale? que puede ofrecer en su blog y su blog, como es la marca personal, pues, las personas que le siguen, pues, bueno, si hay seguidores que quieren tener ese curso de magia por un precio X, pues, lo podrán comprar, ¿no? Entonces, esa es una ventaja, ¿no? De ser tu branding, tu personal branding, pues, sobre todo, destacar con eso, con una habilidad que tengas y ofrecerlo al mundo, ¿no? Pero, sobre todo, ser original, ser tú mismo. En cuanto a hacer los vídeos, pues, bueno, mi consejo, yo tengo tres canales de YouTube, uno que no tiene nada que ver con la temática de los negocios en casa, otro relacionado con mi marca personal y otro relacionado con otro tipo de negocios online, ¿vale? O sea, tengo tres canales, lógicamente, cada uno está definido por el criterio que está, pues, enfocado a la temática, pero en mi canal de YouTube, en el mío, pues, está enfocado en mí, en mi marca personal, ¿no? Entonces, en cuanto a YouTube, pues, bueno, la experiencia es que te pongas delante de la cámara, delante de un móvil, delante de cualquier cosa que grabe, le hables al móvil como si estuvieras hablando a tu vecino, pero contándole la verdad sobre aquello o contándole lo tal y cual, o sea, tal cual, de una forma natural, no hay que esforzarse, no hay que hacerse el duro para grabar un, para grabarse un vídeo, tampoco hay que hacerse, bueno, sí, las pautas de un guión, pero yo cuando grabo un vídeo, mi mujer me dice, ¿cómo te salen decir tantas palabras? Porque, a ver, yo tengo un pensamiento y ese pensamiento lo materializo verbalmente, siempre digo lo mismo, o sea, al final es, es estar hablando con una persona, o sea, cuando tú hablas con una persona, a que no te miras un guión a ver qué le tengo que decir mientras surge la conversación, pues esto es lo mismo, es ser natural, hablarle al móvil y expresarte, expresarte al móvil, que todo el día estamos con el móvil, pues exprésate con el móvil y di lo que piensas, di lo que piensas, si estás paseando por la calle y te viene un pensamiento a la cabeza y dices, esto lo tengo que plasmar, lo tengo que decir a alguien, necesito decirlo al mundo, o te lo apuntas porque después se te olvida los cinco minutos o haces el vídeo al momento, que nadie te va a decir, loco, que si vas por la calle con un palo de estos de selfie, esto es lo más normal del mundo, o sea, tú vas por la calle y te vas grabando como hago yo muchas veces por el puerto de Barcelona, por ejemplo, que tengo un vídeo por ahí que sale un chaval de atrás haciendo el capullín y yo grabando y después me di cuenta pero yo estaba grabando tranquilamente sin vergüenza al final es que al final es igual lo que diga la gente estás hablando para donde doy el canal y estás trabajando punto oye, así que ¿qué? ¿qué? Joan, creo que se ha metido un extraterrestre por ahí ese oye nos pasa de todo, parece recordar la serie UV de los años 80 Maite, tú te acordarás que desde mi época la serie UV de los años 80 de los lagartos que hablaban así que se comían los ratones bueno, ya está ¿me escucháis bien ahora? ¿si no? ok, vale, pues básicamente esto es mi aporte genial, la verdad que muy interesante lo más inteligente que puedes hacer en internet es edificar siempre sobre tu propia marca personal y en tu blog es tu tienda, tu escaparate y tú puedes tener ahí varias secciones diferentes carteras de negocios diferentes productos o servicios que ofrecer y no pasa nada porque primero la gente confía en ti entonces hoy a lo mejor vendes cursos de formación y mañana vendes zapatos por internet es igual tú lo que tienes que hacerte es una tribu una comunidad de seguidores ¿vale? tienes que atraer personas a tu a tu personal branding a tu embudo de venta y eso pues se logra a base pues marketing de atracción ¿no? que es lo que hacemos aquí bueno pues ahora le voy a dar la palabra a Máximo que seguro que nos tiene que compartir algo interesante Máximo está pues haciendo ya sus primeros vídeos unos vídeos muy bien la verdad los he visto por allí por donde vive él en Madrid en el parque del retiro con el agua detrás y felicidades porque los está haciendo también en inglés y en español para abarcar también en el mercado anglo que es muy interesante la verdad ¿por qué no? y nada Máximo felicidades si quieres compartirnos sobre el tema de personal branding marca personal hola tengo muchísimas cosas que decir y no sé dónde empezar a ver yo también tengo el palito pero es muy útil la verdad nada la verdad que estoy muy feliz porque como yo soy informático yo sé que tener un hosting tener un dominio la verdad que cuesta muchísimo y me recuerdo los precios puede ser de 150 a 500 mil euros annuales o también 150 o 200 mensuales tener un dominio entonces la verdad que tener un blog es fantástico además puede como decía el compañero tener todo allí vale sin tener varias páginas web la verdad yo estoy promocionando lo que hago en un solo blog y la verdad es fantástico yo también soy la verdad soy muy timido aunque no parece pero con los videos la verdad yo me divierto una cosa que los videos me dan me cortan la vergüenza no sé por qué pero yo me divierto muchísimo hacer los videos si la gente si la gente me sigue ves que hasta hice un karaoke porque la verdad me apasiona y la verdad no sé me sueltro la verdad es fantástico y lo de la marca bueno la verdad que si bueno yo por ejemplo en magia la gente bueno no sé te pone ya como ¿cómo se llama? sub ¿cómo se dice? subdomino ah no me sale la palabra por ejemplo me llamamos el mago no ya no con tu nombre sino el mago eso bueno está bien pero sí la verdad que tu dices la marca nombre apellido y luego el negocio y otra cosa y no digamos no sé llamarte por lo que hace y la verdad animo animo la gente a crearse su blog y promocionarse yo la verdad que lo conocí es fantástico y además ganar dinero en vez de hacerlo gratis si lo puedo hacer ganando dinero y fantástico y demás no sé lo que digo siempre yo me gusta mucho trabajar desde casa porque es un rollo levantarse por la mañana abrir la abrir la tienda no sé qué estar ocho horas por ahí que es mucho cómodo estar desde casa yo por ejemplo trabajo como una o dos horas diaria y gano lo mismo o a veces más de lo que lo que hacía hace hace años entonces no os animo a hacer eso si tenéis un negocio puedes usarlo en el blog y hacer vídeos como decía no recuerdo si ángeles creo o joan no recuerdo que le o maite no recuerdo que le decía pero es mucho mejor hacer un vídeo que no escribir si lo decía lo decía maite en la presentación que yo como no me gusta mucho escribir yo odio escribir la verdad yo prefiero mil veces hacer un vídeo y lo que digo en un vídeo evito de pasar hora a hora escribiendo y hago mi vídeo y luego una pequeña descripción y ya está la verdad es mucho mucho más cómodo y mucho más fácil y ya está no sé qué decir más porque no se me pierdo paso la palabra que nada que muchas gracias que digo yo luego para finalizar haznos un truco de magia anda para las personas que nos estén viendo pequeñito sencillito vale luego ya al final para entretener también a la audiencia bueno pues Domingo estás por ahí Domingo hello hola Domingo buenas noches estás Domingo está con las viernes con la Cruz Campo no este no es de Cruz Campo oye a ver se ha hecho ya máximo el truco y ha hecho desaparecer a Domingo desde luego que hoy está la noche impresionante que si al principio un rollo con el esto luego la voz esa de los lagartos de V aquí están pasando y unas cosas más raras no sé no sé Domingo estás bueno es igual igual sale como conectado pero a lo mejor ha ido a otro sitio o no puede ahora colaborar bueno más cositas que hora es bueno ya casi yo creo que hemos llegado a la hora de emisión vale y bueno pues nada la verdad que yo creo que han sido unos aportes muy interesantes no todas las personas que estamos aquí que de alguna manera u otra pues estamos desarrollando nuestra marca personal a través de internet y bueno pues nada si nos estás viendo y realmente quieres generar ingresos a través de de internet bueno pues decirte que necesitas una serie de herramientas vale necesitas también una formación una capacitación y aquí con nosotros te vamos a dar todo eso viene todo incluido en el lote o sea te vamos a dar un sistema para que generes ingresos a través de internet con productos de alta demanda que todo el mundo necesite cada vez más vale como es blog hosting dominio etcétera 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 y aparte vas a entrar en este equipo de locos por el online en esta comunidad donde aparte te vamos a dar un apoyo extra digamos en cuanto a formación pues también en marketing online vale para que para que lo que tú aprendas aquí no solamente te sirva para lo que tú en este momento estás vendiendo sino son conocimientos que te van a ser de muchísima ayuda para luego vender cualquier producto o servicio a través de internet entonces tenemos unas formaciones exclusivas que solo vas a encontrar con nosotros vale y aparte pues de todo el apoyo la mentoría etcétera debajo de este vídeo bueno pues tienes un enlace da igual si me ves a mí desde mi canal del canal de joan de maite de máximo o desde el canal de domingo vale en el cual solamente tienes que pinchar y ahí tienes toda la información vale y del proyecto que nosotros estamos desarrollando a través de a través de internet en cuanto al tema de la marca personal pues nada me parece algo súper interesante porque realmente hoy en día el que no tenga una marca personal en internet no existe es más en Estados Unidos vale que sabéis que nos llevan por delante a nosotros están en muchas cosas años luz en USA ya en el momento que nace un niño en vez de ir al registro civil van a comprar a una empresa de dominio el nombre y el apellido de ese hijo o sea que imaginaros ya hasta que punto o sea en vez de ir al registro civil a registrar a la criatura pues oye lo primero oye que niño o niña espérate petraperez.com espera espera llamar a una empresa de dominios oye venga apártamelo ya que no me lo quite nadie y ya tiene su dominio petraperez.com entonces si nos estás viendo ponte las pilas necesitas tener presencia en internet porque si no no estás en el mundo antes la gente que empezaba a trabajar por internet decían estos están todos locos que están todo el día ahí delante de un ordenador ¿no? y al final se ha girado la tortilla yo creo que los locos son los que hoy en día no están en internet entonces está el mundo real y el mundo de internet pero ¿qué pasa? que el mundo de internet que también es real no deja de ser real porque nosotros somos personas de carne y hueso a ver si te crees que somos aquí muñecos parlantes ¿no? pues también es otro mundo pero es que es un mundo que está avanzando a pasos agigantados entonces ¿qué pasa? que si no estás en internet pues no existes y tienes que tener un dominio tienes que tener un blog o sea sí o sí tanto si vendes productos servicios marca personal o te digo más si nos estás viendo y ni siquiera eres emprendedor eres un asalariado o una persona porque trabaja en una empresa antes de contratarte en cualquier empresa que tú vayas lo primero que van a mirar ya el currículum bueno eso ya es la prehistoria eso ha pasado la historia lo primero que van a mirar señores son tus redes sociales si tienes un blog con tu dominio van a ir a mirar tus destrezas en que estás capacitado en que te desenvuelves bien como tú hablas como tú te expresas las competencias que tienes entonces ya te digo o sea la marca personal es esencial para cualquier persona que quiera ya siendo extremista subsistir ¿vale? dentro de lo que va a venir ahora en cuanto a economía y cambios en la sociedad pues ya 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 mismo ¿vale? entonces nada la gente que nos ve que te ponga las pilas que inicie tu marca personal en internet que te pongas en contacto con cualquiera de nosotros donde nos estés viendo que aquí somos todos estas en muy buenísimas manos ¿vale? con cualquier persona del equipo que te vayas a inscribir y nada plan de trabajo y para adelante ¿vale? así que yo creo que nada más no sé si Domingo se ha incorporado por aquí yo creo que no que no se ha podido incorporar bueno es igual pues nada muchísimas gracias a todas las personas que han seguido esta transmisión nada que te pongas en marcha te pongas en acción y ya para ir finalizando pues os voy a ceder la palabra a cada persona para que si queréis digáis una conclusión final o un llamado a la acción para la persona que nos esté viendo así que Joan el micro todo tuyo bueno conclusión final pues una frase una frase que se oye mucho por ahí el creador de Microsoft si no estás en si tu negocio no está en internet de ahora en un futuro olvídate no tu negocio está muerto ¿vale? esa esa es una de las frases que Bill Gates pues menciona mucho y la verdad es totalmente es cierto si tú que tienes o quieres iniciar un negocio tradicional en este caso físico ¿vale? y estás pensando en montar un negocio o en iniciar una actividad pues piénsatelo dos veces antes de primero invertir mucho dinero porque un negocio físico te requiere mucha mucha inversión y segundo pues el hecho de la infraestructura ¿vale? en un negocio online lo único que necesitas es sentarte delante un ordenador leer lo que te está presentando la persona con la que te has puesto en contacto y hacer click en un sitio donde te va a ir a un registro y a partir de ahí todo lo que es el sistema online todo lo que es el sistema digamos el negocio online se pone en marcha de forma automática vivas en el país que vivas residas donde residas da igual un negocio online es eso es un negocio en la nube donde tú dedicándole menos tiempo de lo que tendrías que dedicarle en un negocio tradicional o en un trabajo en un empleo pues te da esa ventaja ¿no? no quiero decir tampoco que esto sea fácil ¿vale? es sencillo pero no es fácil y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra fácil es que pam en un momento ya está hecho no es sencillo sí los pasos son sencillos todo el mundo lo puede hacer pero fácil no lo es difícil tampoco sino que lo que hay que aplicar es las estrategias los consejos y todo lo que se te diga por parte de la persona que te auspicia por parte de la persona que te por parte de tu mentor en definitiva la persona que te ha puesto en contacto con este hangout así que mi llamada a la acción pues sería si eres una persona que está empleada trabajando 10 8 10 horas de lunes a viernes de lunes a sábado o toda la semana y quieres un cambio pues no te lo pienses más y inicia hoy una actividad para ganar dinero desde casa y poder disfrutar pues más de tu tiempo parece una una tontería pero eso no lo es o sea estamos jugando con el tiempo de nuestras vidas y esto es el único camino actualmente que te puede dar esa libertad así que ponte en acción ahora no esperes más y el momento como siempre digo es hoy ahora ok muchas gracias para finalizar Maite pues nada pues lo que habéis dicho un poquito vosotros también que que cuanto antes pongas a andar este camino y a crear tu propia marca personal y tu propio sistema que es lo que decía Joan pues cuanto antes mejor que es fácil que no se requiere tampoco experiencia porque yo y muchos de los que están aquí hemos empezado prácticamente de cero ¿no? y intenta pues eso crear tu sistema y empezar a ofrecer ¿no? eso que requiere el mercado ¿no? y a trabajar en lo que realmente te gusta porque al final el mundo está un poco al revés ¿no? ves todos los días a gente que es abogado trabajando en pastelerías y el que es pastelero trabajando en jardinero así que realmente encuentra lo que tu nicho lo que lo que realmente te gusta hacer y trabaja en eso créate tu sistema en internet te damos todas las herramientas y te ayudamos o sea tienes un equipo muy bueno ahí detrás para apoyarte y nada más lo único para despedirme deciros algo que deberíamos de tener miedo a ser iguales y no a ser diferentes así que buenas noches y perdonad por por este comienzo de hangout que ha sido tan tan horroroso pero bueno esas son cosas del directo y gracias por estar ahí acompañándonos hasta el final a todos los que nos seguís ok muchas gracias Maite y bueno creo que eso nos ha caído por ahí Máximo se le ha caído la llamada y domingo creo que no está tampoco así que nada ya bueno muchísimas gracias a todas las personas a todos los panelistas que se han conectado y mañana pues en el mismo sitio a la misma hora 22.30 hora España con un nuevo tema de interés en el siguiente capítulo de mañana de Locos por el Online bueno estamos barajando varios temas así que nada ya os mantendremos informados a las personas que nos siguen pues a través de las redes sociales y demás y también los suscriptores de nuestra lista y bueno por mí nada más así que un placer y buenas noches adiós que nos siguen y más que nos siguen Gracias por ver el video.